Un grupo de jóvenes ingenieros de Córdoba han ideado un dispositivo pionero para pagar con el móvil en máquinas expendedoras. Su idea, eliminar el obstáculo del dinero en efectivo para máquinas y usuarios. Nosotros lo que decidimos fue adaptar a las máquinas de vending a un sistema de pago con el móvil sencillo. Lo que permite es que un usuario con una aplicación móvil, tanto en Android como en iPhone, se puedan conectar a la máquina y puedan pagar con su tarjeta de crédito normalmente como hacen en cualquier página actualmente online. Una placa en la máquina reconoce, mediante tecnología Bluetooth, la aplicación que se descarga en el móvil el usuario. A través de los datos de su tarjeta de crédito introducidos en la aplicación con total seguridad, puede elegir y pagar el producto escogido. La principal novedad de este sistema, primero, es el coste. El coste de la placa es muy reducido. Y la segunda principal novedad es que la máquina no necesita internet. Esta es que hemos desarrollado un poco más la parte del móvil y el móvil usamos la cobertura del propio usuario para darle internet a la máquina, que es algo muy simple, pero nos ahorramos que el operador tenga que instalar un router o tenga que ponerse en contacto con cualquier empresa de telefonía para tener internet en su máquina. Con varios prototipos ya en funcionamiento y 150 dispositivos encargados, operadores de máquinas de vending dentro y fuera de España se han interesado por su idea. Nuestro proyecto empezó desde el 1 de febrero de 2017 a comercializarse. Desde ese momento hemos tenido contactos con operadores y empresas distribuidoras que se han interesado por nuestro producto. Gimnasios, bibliotecas y centros de trabajo han sido los primeros lugares donde, desde ya, los usuarios compran sus productos de vending sin necesidad de llevar dinero en el bolsillo.